Señores miembros del jurado, tengan ustedes un buen día. Mi nombre es Orquídez Alejandro Perimaya y soy estudiante del primer grado de secundaria del Colegio Mnemático del Perú, Mateo Tomacagua. En esta oportunidad voy a interpretar el tema Balicha. Balicha nos habla sobre la historia de amor entre Valeriana Huica Condor y Campesina Quechua Blante, y el profesor Miguel Ángel Hurtado Delgado, quien cayó rendido ante la belleza de Valeriana. En 1942 Miguel Ángel Hurtado Delgado compuso la canción Balicha. Posteriormente su hermano Ebencio Hurtado Delgado adaptó la letra a la canción con la cual ésta al día de hoy se hizo conocida. Balicha es el bueno cusqueño Comás a raíz de la Bicentenario de la Independencia de Perú por su expresión de alegría, fuerza y sentimiento. Esta canción es considerada para todos los cusqueños como un segundo himno. Balicha de igual manera es conocida mundialmente. Gracias. Balicha Balicha de igual manera es conocida mundialmente. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.